La policía de la isla anglo-normanda de Guernesey, cerca de la cual desapareció el avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, anunció este jueves por la tarde que abandonó la búsqueda iniciada el lunes por la noche. Hemos revisado todas las informaciones disponibles y hemos tomado la difícil decisión de poner fin a la búsqueda. La policía realizó 24 horas de búsqueda continua, examinando costas, acantilados, islas, con ayuda de tres aviones y cinco helicópteros. Dos barcos de rescate también participaron en las operaciones, con la ayuda de embarcaciones de pesca y otros navíos. Pese a todo, los que le han conocido mantenían la esperanza de encontrarlo con vida. Por la familia, por Emiliano, guardemos la esperanza. Tuiteo este jueves por la tarde el FC Nantes, club francés que el futbolista acababa de dejar para fichar por el Cardiff Club Gales de la Premier inglesa. El miércoles por la mañana, los investigadores barajaban todavía la posibilidad de que el jugador y el piloto del avión, David y Watson, habían podido refugiarse en una balsa de salvamento que estaba en su aparato, pero sus últimas declaraciones no dejan mucho espacio a la esperanza.